Voy a colocar con jeringa pistola. Ahorita vamos a conseguir jeringa pistola y ustedes la agarro. Entonces yo agarro, si quieren, sin sacarla, sin sacarla, la agarro así, miren. Y está. Sin sacarla. Igual ocho. Ahora, si quiero sacarla, hace exactamente igual. Mira. Sin arroz o recto nomás? Recto nomás. Puedo colocar acá también. No se puede colocar. Sí, pero es que sea igual. Ya. Posición, Kiara, posición. Vos no sos suyo. Ay, ya. Ay, Kiara. De lateral ponete, Kiara. De lateral. De lateral. Golpea primero. Y esto, agarra así. No se olviden que se agarra así o así. No, no, no. Eso es solo para agarrar y después ya. Ay, ya. ¿Eh? ¿Qué facilita? Ocho. No, no. No. Uno. Lo golpe no más porque aquí no hay en sus mutáneas y es la recta que necesita la otra vez. No, no. 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 No importa. No importa. Eh, Daniel. Daniela. Daniela. Daniela, subcutáneo. No, no. No, no. Que pase la otra. La otra. La otra. Ya, que pase. Bye.